¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors y en este video vamos a hablar cuáles serían los síntomas en tu auto si es que la gasolina, el tanque de gasolina tuviera agua o cualquier otro fluido que no sea gasolina, se mezcle con la gasolina y cuáles serían las fallas que produciría en el sistema de inyección electrónica para que ustedes conozcan sobre esto. Entonces lo dejo con los síntomas, espero les sirva. Ah y no olviden suscribirse amigos aquí a mi canal Ojeda Motors, también hacerle like es muy importante y comentar si tienen algún comentario. Recuerden que si contesto los comentarios simplemente que son pues un poquito lento, son demasiados comentarios que nos llegan todos los días y pues no se puede tampoco contestar cientos de comentarios. Recuerden que también tenemos que trabajar porque pues está dura la cosa en estos momentos. Bien amigos, lo dejo con el video, espero les guste. Ahorita lo que andamos haciendo es armando este motor, este carro es un Jetta BR6 que nos llegó con un desastre por todos lados, todo el cableado estaba dañado, todas las mangueras de vacío no las tenía, ninguna manguera de enfriamiento estaba bien conectada. Le hicieron un desastre ya que este carro simplemente lo manejaban pues para traerlo ahí en el rancho como dicen a lo corto y nunca lo dejaron bien. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros pues es armándolo como debe de ser pues para que por lo menos sirva para ir como dice el dueño del carro para los mandados. Pero no estamos hablando sobre esto, estamos hablando sobre qué pasaría si el tanque de la gasolina del carro tuviera agua. Bueno lo primero que vas a notar es la pérdida de potencia amigos y cuando se genera la pérdida de potencia se van a generar varios códigos de falla que uno podría pensar que son otras cosas. Uno de los códigos que se va a generar es el P0300 que es el falla en múltiples cilindros, sería uno de los códigos que se generaría. También podría generarse un código de falla de estado muy pobre, de estado lean que le llaman P0171, P0174, P0172. Cualquiera de esos códigos se podría generar incluyendo como se los digo la pérdida de potencia. Otro de los síntomas muy importantes también que pasaría amigos es que podría hacer explosiones por lo que es el cuerpo de aceleración o por el sistema de admisión. Vas a notar tú que cuando tú le aceleras el carro hace explosiones como si estuviera en un estado lean como se los digo. Y pues sí, realmente sí porque se baja completamente el octanaje de la gasolina al mezclarse con el agua. Otra de las cosas que pasaría que es desastroso es que todas las líneas de lo que es de gasolina se podrían llenar de corrosión por dentro y se podían tapar. Eso sería otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puede entrar agua al tanque de gasolina? Bueno, eso pasa muchas veces amigos cuando pues tenemos el carro parado y lo dejamos y le llueve y todo ese rollo. Otra de las cosas también podría pasar que pues posiblemente alguien por hacer la travesura pues le ponga agua a lo que es el tanque de gasolina que no está bien. Entonces eso es lo que les acabo de hablar serían los síntomas que podrías notar en tu carro. Si ustedes conocen un poquito más sobre el tema, si quieren comentar algunos otros síntomas que ustedes hayan notado en su carro cuando tenía gasolina el tanque o perdón cuando tenía agua, pues pueden comentarlo aquí también en los comentarios. Yo simplemente les doy pues mi experiencia, les doy los síntomas basados en la experiencia que yo he tenido relacionado a ese tema. Entonces amigos los dejo, que Dios los bendiga, hasta pronto.